Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntas borgaron tu alma y la mía En las noches de dicha infinita te añoro en mi canto y no han de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti Hoy que en mi vida tan solo queda tu recuerdo Siento en mis labios tus besos que saben a miel Tu cabellera sedosa caricio en mis sueños Y me esperan tus brazos amantes A la ruido suave del amor de ayer A la ruido suave del amor de ayer